¡Hey, listen! La verdad, cada uno tiene sus ventajas, sus preferencias y a cada uno le gustan unas cosas y otras Pero es evidente que el PC está ganando fama, ¿no? Está resultando una plataforma bastante viable y está cogiendo muchos juegos, ¿no? La verdad, por ejemplo, el que tenemos aquí en el gameplay de fondo, Metal Gear Solid Ground Zeroes Que es ese prólogo también un poco criticadillo debido al hecho de que, bueno, hace pagar por un prólogo que parece un DLT Que es bastante corto, pero bueno, es lo que nos hace llegar a la espera de ese Metal Gear Solid V de Phantom Pain Pero bueno, da igual eso, la cuestión es que tampoco muchos juegos de este estilo de Metal Gear han salido en PC Solo los dos primeros o algo así Así que es algo que, bueno, que PC está ganando los multiplataformas Y los juegos que salen en PS4 y Xbox One salen también en PC, ahora no Es algo que, bueno, había antes juegos que quizá no salían o algo, pero ahora todo va saliendo, ¿no? En PC Evidentemente PC como plataforma para jugar a juegos multiplataforma es perfectamente apto También tiene pegas, evidentemente el hecho de tener un PC que pueda correr los juegos es una pega El hecho de que si no tienes mando para PC tienes que jugar con el teclado Para mí también es una pega porque el teclado no es una herramienta apta, a mi parecer, para jugar a juegos de consola Tener un mando entre las manos no es ni mucho menos la misma sensación que tener el teclado Así que, bueno, claro, si alguien quiere jugar a juegos multiplataforma en PC como Dios manda Se tiene que coger o un mando o un adaptador o algo así Así que eso es lo más lógico, ¿no? Que podrías hacer Pero como digo, evidentemente las consolas tienen muchísimos más exclusivos Ya que los desarrolladores, la gente, se dedica a desarrollar juegos exclusivamente para esa consola Las compañías que las crean tienen juegos first party, juegos hechos básicamente para la consola Y además de que también pueden tener tecnologías innovadoras Como puede ser el mando tableta de Wii U, por ejemplo, ¿no? También de exclusivos podemos decir que Wii U es la líder absoluta este año Y, bueno, también es una causa el hecho de que lleva ya dos años en el mercado Que las otras consolas llevan solo un año Pero bueno, es evidente que Nintendo le ha dado software para reventar Y Wata creía en la estrategia de dar muchos juegos y de buena calidad Para aumentar las ventas y de momento todo ha funcionado bastante bien Hay muchos juegos, hay mucha calidad y hay más ventas Además, cuando te compras una consola tienes la seguridad, la parcial por lo menos seguridad De que durante 6 o 7 años tendrás esa consola con juegos que irán saliendo respectivamente Cada poco tiempo y que además no tendrás que hacer nada especial Es decir, durante ese periodo de tiempo tendrás esa consola que recibirá juegos En un PC no es lo mismo porque el PC va evolucionando su tecnología y quizá se quede antiguo Si se te queda antiguo no puedes correr los juegos y te quedas sin juegos básicamente Esto es algo que en una consola no te pasa Y es algo que también es una gran ventaja de las consolas, ¿no? Pero básicamente yo creo que la mejor opción aquí es tener un poco de variación Un poco de variación entre dos cosas Porque, a ver, cuando te compras una consola es básicamente porque quieres los exclusivos de una consola No te compras una consola por los multiplataforma Porque los multiplataforma salen, como digo, en PC, en PS4 y en Xbox One También es cierto que la mayoría de multiplataforma no salen en Wii U Pero Wii U tiene una cantidad de exclusivos de grandiosa calidad que la hacen súper recomendable Y además esta calidad de los exclusivos, toda esta cosa es lo que hace que te compres la consola Porque, como digo, no lo harás por los multiplataforma que no tiene básicamente De modo que la mejor opción es, si quieres jugar a los juegos multiplataforma Es tener, como digo, o un PC o alguna otra consola La cuestión es que, bueno, que en un PC quizás te salga todo más barato Por el hecho de que el PC te ofrece los juegos mucho más baratos Te ofrece, por ejemplo, Steam, unos juegos a un precio de risa Comparado con el precio que te ponen en PS4 o Xbox One Porque hay precios de salida que son horriblemente altos Como 70€ un juego Me parece un precio bastante descabellado ya a estas alturas Si tiene que subir tanto el precio cada vez que hacen una nueva generación Al final llegaran a los 100€ solo un juego Es que es algo bastante loco Y Wii U es la única que se ha mantenido más abajo Y es algo normal porque es realmente bestia el precio Que pueden poner las cosas de recién salida, quiero decir En las otras consolas y me parece increíble Y en PC eso tampoco pasa Así que también es una ventaja Así que yo creo que simplemente tendríamos que escoger Lo que más nos guste, ¿no? Ver nuestros gustos y simplemente eso No hay algo mejor, algo peor Hay algo que te guste a ti Si te gusta, si a ti prefieres este, prefieres lo otro Es lo que tienes que elegir, ¿no? Básicamente Y las discusiones, cualquier discusión Sobre PC o consolas Es una tontería, ¿no? En este sentido Simplemente Si te gustan los multiplataformas Si puedes comprarte un PC Pues por qué no, ¿no? O si te gustan los exclusivos de Sony Pues te compras la consola de Sony Y si te gustan los exclusivos de Nintendo Evidentemente vas de cabeza por Wii U Es simple como eso No tan simple como eso Así que espero que os haya gustado el vídeo Y eso es todo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo